Este miércoles fabricantes de sellos de goma se manifestaron frente a Ciudad Administrativa, donde a través de mantas acusaron al Departamento Jurídico de esta dependencia de ser la culpable de las bajas ventas en sus negocios, pues aseguran que obligan a las autoridades municipales a fabricar sus distintivos con una sola empresa de sellos en la capital oaxaqueña, así lo señaló Héctor Vázquez. El problema que tenemos nosotros los que nos dedicamos a la fabricación de sellos de goma es que cada tres años el cambio de municipios, allá adentro en el Departamento Jurídico hay una persona que se dedica a entregar los oficios correspondientes para poder elaborar los sellos, pero resulta que la persona encargada de entregar estos oficios los manda a determinada imprenta y no se vale, nosotros también necesitamos trabajar. Finalmente hizo un exhorto al Departamento Jurídico de no realizar este tipo de abusos, pues advirtió que ante la competencia desleal colocarán mantas de protesta en el puente peatonal que se localiza frente a Ciudad Administrativa. Pues lo único que quiero yo es que las autoridades tomen cartas en el asunto y que nos dejen trabajar nada más, el sol sale para todos, que nos dejen nuestra parte nada más, lo que queremos es trabajar y trabajar honradamente. Ahorita nosotros somos cinco los que estamos acá, pero hay más, pero los demás no están enterados de esto, pero nosotros los cinco sí vamos a luchar porque nos toque algo, tenemos comprado material, hay material que si no lo utilizamos invertimos y en falso. Con imágenes de Joseph Ramírez para MBM Televisión Angélica Colina.